Arreglense conmigo para San Valentín. Voy a empezar diferente con este rubor de la marca Atenea, es en el tono Sherry y se me cayó y lo dañé. Pero miren que no tengo absolutamente nada en el rostro porque voy a empezar con el rubor. El outfit que me voy a poner es como en tonos negros y dorados, entonces no quiero aplicar como rubor rosado en la piel porque siento que con estas combinaciones resalta más este tipo de tonos que son más cálidos, más peachy. Los rosados, un poquitico rosado pero no demasiado. Y siento que este rubor de la Atenea es como preciso porque no es como demasiado rosado, es más bien melocotón y siento que le va perfecto. Y como les he contado en varios videos tengo la piel súper brota, bueno acá y allá, entonces voy a utilizar esta base de Almay que ya les hice un video específico de maquillaje con barros, me hice un full maquillaje utilizando esta base porque esa base tiene ácido salicídico que me ayuda a todos los barritos, entonces es como una base tratamiento. Y como ves la estoy cuidando pues no me voy a aplicar una base normal sino esta que me ayuda pues. Y aquí también estoy haciendo como la técnica del maquillador de Jennifer Lopez, de Hailey Bieber que estuvo súper de moda, que era aplicar como el contorno y el rubor antes y encima una breve capita de base. Tampoco me estoy neutralizando los barritos porque tendría que aplicarme otro producto que no es dermatológico antes, entonces pues así, si me los tapa bien y si no pues que se note un poquito igual. Miren, se alcanza a notar. En lo que sí me estoy enfocando súper bien es en el corrector, voy a utilizar este de Maybelline, es en el tono 120 y aquí lo llevo para neutralizar más que todo las ojeras. Y miren el cambio, como se ve una vez la ojera, como que se levanta, el ojo se levanta todo, me encanta eso del corrector. Y sigo con este corrector que es de la marca Miss, tiene excelente cobertura, también les he dicho que aplico un puntico nada más porque la cobertura es demasiado y que también lo llevo siempre encima de otro corrector porque solito como que siento que es muy reseco. Lo difumino ahí en el puesto y lo que me sobreceso lo voy llevando como acá para iluminar y alzar la mirada. Y ven como ilumina, o sea, es que es una cosa espectacular, miren de una vez como se ve esto. Ahora sí pasamos al ruborcito que les dije, entonces voy a utilizar este que es de la marca Dolce Vela, lo que pasa es que ya se le perdió la marca y lo voy a centrar como en la parte alta, no tanto acá en la manzanita, sino en la parte alta. Y me gusta porque al mezclarse con el otro no queda tan rosado, sino que hace toque coquetón, pero sin ser muy... Y ahora voy a pasar a sellar, yo tengo un polvito así como personal, miren la tacita. Y este polvo creo que es el de Ame o el de Anika, no me acuerdo en este momento. Y me aplico el polvo con estas cositas que me encantan, ya me limpié como para que no me quede esto linecitas. Le quito el exceso y miren qué lindo queda, es como que lo suaviza un poquito. Uno mueve y se arma una línea inmediatamente, entonces toca tener cuidado. Voy a tomar como una brochita más grande para llevármelo por todo el rostro. Me aseguro de que esta zona queda súper sellada porque es como mi zona 3 y acá es donde más rápido se me va el maquillaje, se me escarapela, me salen brillitos, entonces voy a aplicar un poquito más de lo normal. Y acá donde tengo los barros le hago como una capita muy finita, tampoco es que no quiera que se me vean los barros así como algo exagerado, pero bueno, ahí están y yo los maquillo y si queda, pues quedan. Esta paleta de Atenea profesional me tiene entre boba y tonta, es divino, o sea, en serio que me muero, me muero por esta paleta. No sé si utilizar como un rojizo, como algo así, no sé, igual no tengo tiempo. Les voy a mostrar los tonos que voy a utilizar. Este, este, este brillo que está hermoso y este tono. Y voy a empezar a marcar y hacer como un tipo de chulito. Aquí voy a conectar y luego lo mando acá como en la parte del párpado, porque quiero que se vea acá como tipo B, UB, perdón. La voy a hacer muy marcada, pero sí quiero como alargar esta zona. Y me meto muy bien entre las pestañas porque me encanta como ese bronceado, no, ahumado en las pestañas. No tiene que quedar marcado, o sea, no tiene que quedar la línea así pues super puesta, no, es como un difuminadito. Y luego tomo Rousset, que es como un rojizo, a mí los rojizos me encantan. Y vuelvo y hago exactamente lo mismo con este tono, le vamos a dar profundidad, pero miren que es como muy deslavado. Y una vez tenemos así las sombritas, este tono está hermoso y lo mezclo con este. Y lo voy a aplicar así como que el que no quiere la cosa, pero sí quiere, ay no, miren ese tono tan hermoso, me encanta. Yo pensaba irme hoy mate, pero vi esta paleta y es imposible. Y la otra, esta es la otra, miren, como ves, lo centro más que todo acá en la mitad. Ay no, es que me muero, me muero. Con ese mismo rojizo vamos a hacer acá un tipo de delineado y lo vamos hacia adentro. Me encanta hacer esto porque siento que eleva bastante el look. Y obviamente vamos a sacar el piquito en el lagrimal. Y el tono rojizo lo vamos a llevar acá en la esquina exterior para ahumar, miren como enmarca de una vez los ojos. No lo llevo hasta acá, sino solo ahí, como en el tercio final del ojo y lo conecto un poquito con el de arriba. Pasamos a la pestañina y esta es una de mis favoritas porque me alarga demasiado las pestañas y necesito eso. Acá me tomo todo el tiempo del mundo, no tengo afán, voy detallito por detallito para que esas pestañas me queden divinas. Miren la diferencia. Y claramente no puede faltar la pestañina en la parte inferior, para mí es como que me siento incompleta. Las pestañas inferiores hacen todo. Tengo esta pestañina que es de prosa, tiene microfibras y la voy a llevar también como segunda pestañina para que me eleve aún más las pestañas. Pero me voy a enfocar más que todo como acá en el final. Acá tengo un partido, como que se me comieron las pestañas, el enchurcador. Esto era lo que yo quería. Volvemos al rostro, voy a aplicar de estos iluminadores de glow, se llaman Choose Your Glow de Essence. Mentira, es el de la mitad. Y acá en la parte alta. Ay, qué divino, miren qué hermoso. Y ahora acá. Divino, divino, divino. Yo creo que ustedes saben que este es mi infaltable, el lápiz de Montauk en el tono Pretty. Es un cafecito súper lindo y me encanta. Y en los labios voy a llevar este labial que es de Maybelline. Es en el tono 95 y es un nude divino. Aplicando fijador, tengo este de Usha's. Y mientras me voy como vistiendo y todo para mostrarles el look final. Y bueno, más o menos el make-up quedaría así. Ya les muestro el outfit y por qué les decía que era como dorado y negro. Obviamente ya se dieron cuenta por qué el negro, pero ya les muestro el por qué dorado. Por aquí les muestro el maquillaje más de cerca. Y ahora el outfit me puse como un pantaloncito dorado. Acá en esta foto se ve. Y en la parte superior iba todo de negro. Cae en el sobre el suelo. Y ya está.